¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Suscríbete y dale a like! 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 ricos en dos días. El que lo busque, vaya, que se vaya a otro sitio porque hasta aquí no lo va a hacer. Lo que buscamos es una estabilidad en el tiempo. Una estabilidad en el tiempo. Si a lo largo del tiempo la conseguimos, iremos haciendo crecer nuestra cartera. Y eso que antes era tan lento, ahora será mucho más rápido. ¿Vale? Pero va a ser exactamente igual de rápido y de lento. ¿Por qué? Porque va a ser un porcentaje. No va a ser un número X. El problema es que la mayoría está buscando un número. No, es que yo quiero todos los meses 1.000 euros. Ya, pero es que para ganar 1.000 euros todos los meses haciendo trading, primero tienes que tener una cantidad X de dinero y segundo, tienes que haber empezado ganando 10. Y esto es así. Esto es así. En fin, si quieres hacerlo, fórmate. Ya está. Con quien te dé la gana. Pero fórmate. Bien, dicho esto, Bitcoin está intentando parar la caída en esta zona. ¿Dónde ha caído ahora mismo? Me parece perfecto porque es el soporte de los 26.800 aproximadamente que viene que viene de vamos a verlo aquí mejor. Taca, 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 taca. ¿Veis? De esta caída que hizo aquí. Ahí tenemos el soporte. Esa es la línea. Entonces, bueno, importante. Terminamos de verlo. Y bueno, pues bastante sencillo. Yo creo que además en diario se ve muy, muy claro el canal. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Vamos a ver si aquí hacemos canal y rompemos al alza. Bien, en cuanto al VLX, ¿qué nos dijo en la vela de ayer? Pues que era una vela bastante chunguita porque era una vela roja perdiendo la misma 20, apoyándose en la media de 100, lo que nos puede salvar, pero con más volumen. En más volumen significa que sigue habiendo interés en la caída. ¿Vale? Ya está. Dependemos mucho de la vela de hoy, ya que nos hemos apoyado en la media de 100. Sería ideal volver a remontar por encima de la EMA 20 al final del día. Como poco. ¿Vale? Por su parte, Ethereum, bien, sigue en esa zona de haciendo slipage aquí en la... Un poquito de patinaje artístico en la línea de tendencia. A ver si lo aguanta. Y por aquí tenía yo... Vamos a ver. Espera. Tengo aquí el Total Market, pero no sé, se me ha despiporrado aquí un poquito. Ahí está. Bajando un 0,70, Total Market a la baja. Bueno, con la dominancia de Bitcoin también a la baja. Fijaros cómo va haciendo poquito a poquito, va desangrándola. Fijaros que este máximo que hizo es por debajo de este, por debajo de este, por debajo de este. ¿Vale? Cada vez vamos más abajo y los mínimos siguen ascendiendo. ¿Vale? Vamos a ver si no perdemos el anterior y ya rompe a la baja o qué decide hacer. Lo ideal es que rompa la baja. Pero bueno, eso ya depende del mercado. No depende de nosotros. El dólar index hoy jugando otra vez al alza. Así que bien por esa parte. Y por otra parte, ahí tenemos a Cardano que nos va a atentar otra vez los 0,36 cash en 10. No termina sube. Tería que haber vendido en 0,38. Da igual. No, eso es para más largo plazo. Eso me importa. Personalmente ya dije que habíamos pasado el 5%. Si alguno quería venderlo pues que lo vendiese. Es una entrada que tenemos por ahí. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues las altcoins en principio. Bueno, pues tampoco es que... Vamos a ver. Tampoco es que estén dándonos muchas alegrías. A ver dónde tenemos. Aquí están un poquito apáticas y con pérdidas continuas más allá de... Pues bueno, un library decades que ya sabéis que cada vez que pierde el centavo de dólar otra vez al alza. Venga, un 50% de pasta. Beneficio a la saque. Eso es bueno. Porque bueno, se hace con poco capital porque tiene poca liquidez. ¿Vale? Super y RS, Oceans al alza, Planet Through y Noia también. Y a partir de aquí, bueno, pues ya tenemos unos porcentajes más chiquininos. Los cortos de Bitcoin hoy hacen algo más también que sorprendernos un poquito. IOT así al alza, un 1,190. Y bueno, ya hay poca... poca chicha en la parte negativa y como ejemplo de más negativa, pues Lina, que el otro día subía más, pues hoy, a ver, está subiendo, pues hoy recorta. Es algo totalmente normal. Muy bien el camino que ha conseguido porque se ha ido a la parte superior del canal, la ha destrozado. También hay que tener en cuenta, bueno, es que tendríamos que tirar aquí una línea así más o menos de máximos, paralela, ¿vale? Y ver un poquito cuál es esa zona de ruptura, a ver si la va a respetar. Ahora descansando el RSI con lo que haga y bueno, puede romper al alza. Entonces, muy bien, muy bien, Lina, el movimiento. Cardano por aquí que está bajando un 3% y bueno, igual que los beneficios no son muchos, las pérdidas tampoco son muchas, ¿vale? De momento está el mercado un poquito a la espera. Por su parte, por su parte, vamos otra vez aquí, a ver si lo veo aquí, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? No me lo dan, ¿por qué no me lo dan? Aquí, los cortes de Bitcoin. Subiendo un 3%, poca chicha, la presión del mercado, fijaos que tenemos un hombro cabeza a hombro, ¿vale? Lo cual podría hacer que bajasen, esperemos que fuese así, estaría bastante bien porque nos daría una buena chicha al alza y bueno, simplemente ver que no está subiendo la presión bajista a pesar de que baja Bitcoin y que está en una zona un poquito dudosa, no hay, no sigue al alza la presión bajista. Los osos no terminan de convencerse de voy a dar más presión bajista, eso es bueno, eso es bueno, ¿vale? ¿Da por qué? Porque está dando estabilidad a Bitcoin, ni más ni menos. Así que bueno, vamos a terminar con Bitcoin, ver a diaria, bueno, pues parece que se quiere recuperar un poquito, parece, pero en una hora vemos que poco a poco vamos intentando salir al alza, muy poco a poco, demasiado poco a poco, falta volumen, falta chicha, imagino que con la apertura de Estados Unidos veremos algo diferente, así que bueno, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.